Los trastornos de síntomas psicosomáticos y trastornos relacionados. Ya veis que procuro ir un poco más deprisa porque, en fin, entre la baja y por ahí. Bueno, así también ya os podéis descargar el PDF. Bueno, aquí un poco una aproximación histórica que me la voy a saltar porque os lo leéis en el libro y ya está. Entonces, bueno, digamos que en la historia de los trastornos somatoformes en realidad viene de la histeria, o sea, del término de neurosis histérica y sobre todo fue el psicoanálisis freudiano el que estableció los síntomas de conversión. La parálisis histérica, la neurosis histérica, digamos, como el núcleo central de la histeria, ¿de acuerdo? Es decir, bloqueos en la función básicamente motora, que vamos a ver que la cosa va más allá, pero en esos inicios, digamos, que se daba en mujeres desde la perspectiva fundamentalmente en mujeres, que ya vamos a ver que tampoco es solo así ni mucho menos, a partir de concepciones psicodinámicas, digamos, de represión, etc. Entonces, se expresaba a través de la sintomatología somática los traumas psicológicos generalmente desde esta perspectiva de tipo sexual ocurridos durante la infancia, y eso constituía el núcleo, digamos, ¿no? De esta concepción histórica de los síntomas somáticos. Bueno, ha habido una evolución en los distintos DSM, ¿de acuerdo? Entonces, en el 3 es cuando se abandona ya el término histeria y se sustituye por dos categorías diagnósticas separadas, llamados por un lado trastornos somatoformes y trastornos disociativos. En estos momentos sabéis que se mantienen separados también en el actual DSM, pero esto surge ya, digamos, en el DSM-III, esta separación. Bueno, en el DSM-III-R aparecen, bueno, pues una serie de clasificaciones, la somatización, la hipocondria, la conversión, el dolor somatoforme y la dismorfofobia o dismorfobia. Bueno, ya lo miraréis, ¿vale? Y vamos, sobre todo, con las diferencias actuales entre la CIE-11, es decir, entre la perspectiva de la OMS y la perspectiva de la OCA, el DSM-5. La OMS ha mantenido siempre el trastorno de conversión en un grupo diferente de diferentes psicopatologías, es decir, dentro de los trastornos disociativos, denominándolos de manera conjunta como trastorno disociativo del movimiento, la sensación o la cognición, ¿de acuerdo? La antigua hipocondria, que actualmente en el DSM-5 se llama ansiedad por enfermedad, tampoco la considera la OMS, es decir, la CIE, dentro de un trastorno somatoforme, sino que la incluía, sino que está incluida dentro de los trastornos obsesivo-compulsivos. Y la CIE-11 tampoco incluye los trastornos facticios que el DSM-5 sí que los va a incluir aquí en esta categoría de somatoformes. En cambio, en la CIE están, los trastornos facticios están en una categoría independiente, ¿vale? Bueno, alguna, en fin, alguna idea así un poco general. Bueno, la idea, como hemos dicho, que parte del psicoanálisis tiene que ver con la expresión somática de conflictos psicológicos, ¿de acuerdo? O la conversión de los estados emocionales de represión, de ira, de tristeza, de deseo oculto y inconsciente, etcétera, y traducir eso a síntomas somáticos, ¿vale? Bueno, esa es una idea muy aproximada a lo que planteaba el psicoanálisis original, ¿no? Bueno, Lipovsky ya en el siglo pasado eliminó el concepto etiológico este de represión, sobre todo represión de tipo sexual. Acordaos que los DSM se van haciendo progresivamente más ateóricos, es decir, que la explicación sea básicoanalítica otra deja de ser ya de interés del DSM, ¿de acuerdo? Por eso dejan ya aparte, digamos, si el origen es sexual, reprimido, homosexual o etcétera, saber qué, y se centran ya en la descripción sintomática, ¿vale? Entonces, ya este autor centra la somatización en tres componentes que son el cognitivo, es decir, qué pensamientos tengo yo acerca de la sintomatología que yo aprecio, el conductual, qué hago yo, y el experiencial, qué tipo de experiencia fenomenológica experimento yo respecto a los síntomas, ¿no? Entonces, y se centra también en el estudio de la conducta de enfermedades, es decir, qué cosas, qué patrones de respuesta ante esas sensaciones corporales que hago, me preocupo mucho o al revés, hago como que no me preocupo, me voy al médico, no hago, no me voy a 50 médicos o y me creo lo que dicen o no me creo nada, me preocupa muchísimo o simplemente lo noto y prescindo del dolor, trato de distraerme. Es decir, qué conducta adoptamos ante la enfermedad y, por lo tanto, qué predisposición podemos tener para adoptar el rol del enfermo. El rol del enfermo siempre es un rol que se entiende como reforzado, ¿de acuerdo? Porque, claro, cuando, a ver, la experiencia de cualquiera es que cuando uno está enfermo, pues los con los que conviven, pues le atienden, le cuidan más, que eres un finico, estoy contigo, etcétera, ¿no? Entonces, ese rol del enfermo y luego, aparte, en el ámbito que yo trabajo, por ejemplo, puede tener otros beneficios, aunque ahí ya estaríamos en otro terreno, ¿de acuerdo? Pero el propio rol del enfermo tiene una recompensa psicológica de la que muchas veces los pacientes no son conscientes, ¿no? Que está teniendo un efecto en ellos. Bueno, entonces, la clasificación de la OMS, la de la OMS, incluye, bueno, la categoría se llama, en la CIE, trastornos por malestar somático o por la experiencia corporal, incluye tres trastornos. Trastorno por malestar somático, disforia por la integridad corporal, que no está dentro del DSM, el equivalente, digamos, se llamase como se llamase, no está incluido en el DSM-5, que son personas que tienen deseos por la discapacidad física y llegan incluso a amputarse miembros, muchas veces porque no los experimentan como propios, ¿de acuerdo? Y luego, otra categoría, la tercera, que es otro trastorno por malestar somático o por la experiencia corporal, que es ya más bien una categoría residual, ¿de acuerdo? Esta es la categoría en que clasifican los trastornos somatoformos, somatoformes, la CIE. Y esta es la de la APA, el DSM-5, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que tenemos el trastorno de síntomas somáticos dentro de esta gran categoría, el trastorno de ansiedad por enfermedad, que es la antigua hipocondria, ¿de acuerdo? Lo que antes se llamaba hipocondria, ahora se llama trastorno de ansiedad por enfermedad. El trastorno de conversión clásico, que ahora se llama trastorno de síntomas neurológicos funcionales, que su nombre ya indica en qué va a consistir, ¿no? Síntomas neurológicos, es decir, o motores o sensitivos, vías nerviosas, pero funcionales, es decir, donde no va a haber un daño estructural, ¿no? Sino que va a ser funcional. Luego, con distintos, por ejemplo, pues, con dificultad para mover algún miembro, con movimientos anómalos, con dificultades para tragar, esta es muy, muy, muy común. Con convulsiones, con pérdida sensitiva, es muy característica, por ejemplo, la parálisis en guante, ¿no? Que se pierde la sensibilidad, la parestesias en guante, que se pierde la sensibilidad en una zona como si llegases un guante, cuando esto no es compatible con lo que sabemos de la inervación nerviosa de esta zona del cuerpo, ¿de acuerdo? O con síntomas mixtos, etcétera. Bueno, y luego se incluyen aquí factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas. Aquí sí que incluye el trastorno facticio, que no lo incluye en la CIE. Hemos visto que el equivalente no está incluido dentro de esta categoría de trastornos. Y luego ya otros trastornos especificados o no especificados, que son siempre un poco los residuales, ¿no? Bien, entonces estos trastornos, lo que tienen en común todos ellos, estos trastornos por síntomas somáticos, es que se asocian con malestar y de periodo significativo. Y muchas veces la persona los interpreta como evidencia de algún tipo de proceso de enfermedad, ¿no? Que está sufriendo alguna anomalía orgánica. Una cosa que es importantísimo en este DSM respecto a la anterior es que antes uno de los criterios era que no hubiese nada físico que lo explicase, ¿de acuerdo? Que no se evidenciara. Ahora, en esta nueva clasificación, se admite que esta sintomatología, esta preocupación, pueda ir acompañada de una condición médica identificable, lo que pasa es que esa condición no va a explicar toda la sintomatología, ¿de acuerdo? Pero esto es, este es un cambio importante, porque en la anterior versión se exigía que no hubiera, que se hubiera podido descartar cualquier tipo de patología orgánica, cosa que también depende de la propia técnica de la que defendamos, ¿no? Porque, en fin, entonces, por descarte, al final era un rastorno somatoforme por descarte. Entonces, terminaba siendo como un cajón de sangre, de desastre, ¿no? Bien. Entonces, estos son básicamente los cambios más fundamentales que ha producido el DSM, ¿vale? Por un lado, desaparecen otras categorías anteriores y se incluyen dentro de este trastorno el de síntomas somáticos o en la ansiedad por la enfermedad o en factores psicológicos. Todos esos trastornos anteriores que antes estaban incluidos en estos trastornos, ahora se distribuyen por otras categorías. El trastorno de conversión pasa a denominarse, como os he dicho antes, trastorno de síntomas neurológicos funcionales, incluye una categoría nueva que es la de factores psicológicos que afectan a otras condiciones médicas y el trastorno facticio, ¿de acuerdo? Que antes estaba también en otras categorías. Y desaparece de esta categoría el trastorno dismórfico corporal que os acordáis que lo vimos en el trastorno, actualmente está en la categoría de trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Bueno, pues si os parece, por la hora que es, lo dejamos aquí. Bien, hola, buenas tardes. Hoy en esta tutoría extra, para que así nos dé tiempo a hacer el temario, pues vamos a terminar el tema de los trastornos de síntomas somáticos y otros relacionados. El otro día, bueno, empezamos ya unas juntas pantallas, os remito a ellas, y vamos a tener primero una visión general de cuál es la clasificación que hace la APA en el DSM-5 de los trastornos. Primero, el trastorno de síntomas somáticos, ansiedad por enfermedad, que es la antigua hipocondria, de acuerdo, el trastorno de conversión, con distintas especificaciones, otros, los factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas y el trastorno facticio. Luego hay otros, en fin, pues ya sabéis, siempre un poco residuales, ¿de acuerdo? Con síntomas, con trastornos especificados, no especificados, relaciones no especificados, etc. Haremos un poco especial hincapié en la diferencia entre el trastorno facticio y la simulación. En la simulación, porque algún compañero, algún alumno me ha preguntado, no me ha dado tiempo a contestarle, ya le contestaré esta noche o mañana, pero es importante que diferenciéis el trastorno facticio de la simulación. En la simulación, la producción de síntomas o la expresión de los síntomas es totalmente intencional y hay una ganancia evidente. Hay una ganancia, pues o bien económica, o bien judicial, o bien alguna ventaja social, o en algún procedimiento legal, etc. En el trastorno facticio, la motivación para la producción de los síntomas también es una ganancia, pero no es una ganancia evidente. Muchas veces, bueno, lo que es es una ganancia de corte psicológico, digamos. No es una ganancia, no es una ganancia climatística, digamos, ¿no? O de espuria en el orden material, sino que la ganancia tiene que ver con, os pondré algunos ejemplos, con la aceptación social, con recibir atenciones, con tener cierto ascendente psicológico sobre otras personas, etc. Pero el paciente no necesariamente es por completo consciente de lo que está haciendo, a diferencia de la simulación, que claramente lo es, y que el interés es más crematístico o bien legal, o bien, pues, obtener una pensión o una invalidez, etc. Pero es importante que lo distingamos. En ningún caso un trastorno facticio es un trastorno de simulación, es un problema de simulación, ¿vale? La simulación es claramente intencional, consciente, y con una ventaja, para obtener alguna ventaja en el orden material, básicamente, ¿vale? Bueno. Bien, entonces, todos estos trastornos lo que tienen en común es asociar el malestar y el deterioro, muchas veces interpretados por la persona como un síntoma de algún proceso de enfermedad que está ahí latente. Y una de las diferencias fundamentales que introduce este DSM respecto a la versión anterior es que realmente estos diagnósticos sí que podrían ir acompañados de una condición médica identificable. Eso es un cambio respecto a la versión anterior donde el diagnóstico somatoforme, de trastorno somatoforme, se realizaba una vez que ya se había descartado cualquier patología orgánica. Por lo tanto, todo terminaba siendo un cajón desastre porque además no siempre el hecho de que no tengamos en muchas ocasiones manera de identificar, manera de identificar no tengamos pruebas con la suficiente sensibilidad, ¿no? Muchas veces o pruebas anatómicas con la suficiente resolución como para identificar el daño, eso no quiere decir que no exista. Entonces, esta versión de DSM admite que puede haber alguna condición médica identificable, pero en cualquier caso la sintomatología o las preocupaciones van a ir mucho más allá, digamos, de lo esperable por la propia patología cuando se dé, ¿no? Por la propia condición médica cuando se dé. Esto que os acabo de contar, por ejemplo, ha sido muy relevante en algunos procesos, por ejemplo, la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, muchas veces también van conjuntos. Durante muchos años y os lo digo yo porque en Forense solo hemos visto mucho, durante muchos años los médicos y la sanidad pública y la seguridad social, sobre todo de cara al reconocimiento de algunos tipos de prestación, que como todavía no se habían identificado, no estaba bien definida la patología, se desconocía mucho acerca de la etiología, pues muchas veces a estas pacientes, digo mujeres porque también aunque se puede dar en hombres, pero son fundamentalmente mujeres, se las tachaba de histriónicas o de que tenían una depresión, es decir, se atribuía absolutamente todo a causas psicológicas y en realidad con los años se han ido descubriendo etiología orgánica que explica la sintomatología aunque que duda cabe que también el componente psicológico va a afectar a la vivencia de la enfermedad y a la manera de afrontarla, pero eso de que porque en un momento dado no tengamos una prueba que permita identificar la etiología orgánica de alguna patología no quiere decir que no vaya a existir, a lo mejor dentro de cinco años se descubre una técnica y se conoce, entonces este cambio es muy sustancial, el hecho de que los trastornos de síntomas somáticos ahora se reconozca que puede haber alguna condición médica lo que pasa que las manifestaciones psicológicas digamos que la acompañan van mucho más allá de lo que sería digamos esperable por la propia patología entonces los cambios más notables son pues que desaparecen el trastorno de somatización somatoforma indiferenciado por dolor el trastorno por dolor y la hipocondria y se incluyen o bien en el trastorno de síntomas somáticos o en la ansiedad por la enfermedad o en factores psicológicos que influyen en otras condiciones médicas el trastorno de conversión aunque ya habéis visto en el índice que todavía se utiliza la terminología pero lo ortodoxo ahora es llamarlo trastorno de síntomas neurológicos funcionales y es relevante el término funcional porque eso sí que hace referencia explícita a que la distribución digamos del sistema nervioso del funcionamiento de los receptores o la distribución de los receptores sensoriales etcétera no permite la explicación de los síntomas es decir que la distribución de la sintomatología no guarda una correlación con la con la distribución y con el funcionamiento de tipo neurológico entonces no hay una correspondencia digamos con lo que con la sintomatología o la distribución que aparecería en el caso de que de verdad hubiera una anomalía neurológica orgánica luego se añade la categoría de factores psicológicos que afectan a otras condiciones médicas y el trastorno facticio que antes estaba en otras categorías y luego desaparece el trastorno bismórfico corporal que ya lo vimos que se había incluido dentro del trastorno dentro del trastorno obsesivo compulsivo ¿de acuerdo? con una ideación obsesiva acerca de las propias deficiencias físicas apreciadas de manera subjetiva por el paciente que va mucho más allá de lo que de verdad sería o sea de lo que de verdad sería esperable pues porque perfectos perfectos hay muy pocos ¿no? todos tenemos anomalías pero ellos bueno anomalías sin imperfecciones físicas pero estos pacientes pues ya lo vimos que lo desbordan absolutamente y les limitan muchísimo desde el punto de vista social sobre todo ¿no? bueno el trastorno de conversión sustituye al antiguo término de histeria de conversión que lo habréis de mencionar que es una categoría de más connotaciones más psicodinámicas digamos ¿no? y luego en el diagnóstico de factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas se les puede aplicar a personas que tienen una patología orgánica pero que se ve negativamente afectada por los componentes psicológicos por ejemplo imaginad una persona pues que es diabética por ejemplo entonces tiene que tener un control muy estricto del nivel de glucosa de la alimentación si es insulino dependiente pues tiene que ponerse una insulina como lo tenga pautado por el médico etcétera y a la vez por ejemplo pues tiene un retraso mental o tiene un trastorno límite de la personalidad y entonces es muy irregular en el seguimiento de las pautas o tiene una 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 impulsividad muy elevada o tiene un nivel de depresión muy alto en esos momentos y entonces le da igual pincharse que no cuidarse que no sobrevivir que no ¿de acuerdo? o sea que son o personas pues que tienen problema pulmonar y continúan fumando en fin porque tienen una una dependencia tabáquica o porque o porque son muy impulsivos o tienen un déficit de autocontrol importante entonces no pueden regular ese consumo etcétera es decir muchísimas características psicológicas afectan al cuidado que uno puede tener en la condición médica que sea real entonces se tiene que cumplir para esa categoría se tiene que cumplir una de las siguientes condiciones que los factores psicológicos o conductuales preceden al desarrollo o al empeoramiento de la afección médica como todos los que acabamos de mencionar o bien retrasan su recuperación interfieren en el tratamiento son un factor de riesgo para la salud de la persona agravan los síntomas o requieren atención médica por sí mismo y nos explican mejor por otro mejor por otro trastorno mental ¿de acuerdo? Bueno trastorno de síntomas somáticos y otros trastornos relacionados y otro trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados no especificados son que combinan síntomas somáticos molestos junto con pensamientos sentimientos y comportamientos excesivos o desadaptativos y el trastorno de ansiedad por la enfermedad que la veremos más detalladamente es lo que sustituye a la hipocondria entonces muchos niveles niveles muy elevados de ansiedad que se relacionan con la preocupación por estar enfermo a partir de síntomas somáticos mínimos o inexistentes veréis que comparte ahora lo vamos a ver que comparte muchos síntomas o muchas características con el con el TOC con el trastorno obsesivo-compulsivo esa es la razón por la que bueno la CIE por ejemplo la incluye dentro de los trastornos obsesivo-compulsivos y en cambio el DSM-5 se inclina por introducirlo dentro de los trastornos somáticos pero es porque comparte muchas características que por ejemplo las tenéis en la página 299 ¿no? una tabla muy interesante que luego la la mencionaremos así un poco más por encima bueno todos estos problemas incluidos dentro de este grupo de trastornos comparten elementos que como ya viene siendo habitual ¿no? a lo largo del estudio de la psicopatología contienen características transdiagnósticas es decir características compartidas todos ellos en todos ellos la preocupación somática es un factor predictora es un factor predictor y mantenedor de los trastornos todos ellos comparten la sensibilidad la ansiedad acordaos que es una característica clínica un rasgo clínico que implica que supone el creer que no vas a poder tolerar la ansiedad el creer que no no el tener mucha ansiedad o poca ansiedad eso sería ansiedad a rasgo ¿no? sino el hecho de preocuparte mucho sufrir de ansiedad creer que no lo vas a poder soportar y tener mucha preocupación por si tienes mucha ansiedad la amplificación somatosensorial es decir el escucharse continuamente cualquier percepción corporal que tengamos el estar rastreando escaneando continuamente que es lo que notamos que ruidos hago la hipervigilancia ¿no? corporal el prestar atención al más leve en fin a la más leve percepción somática e interpretarla desde luego desde un punto de vista de preocupación ¿no? de preocupación por el funcionamiento corporal reaccionando además afectiva y cognitivamente lo que da lugar a amplificar esa propia sensación el pensamiento rumiativo fijaos como la rumiación también era un elemento clave por ejemplo en la depresión también en algunos cuadros de ansiedad la rumiación el darle muchas vueltas a todo siempre el pensamiento circular siempre es un factor bueno aparece compartido en muchísimos problemas y siempre es un elemento de mal pronóstico por ejemplo en las depresiones también es de las primeras cosas es una de las uno de los síntomas que hay que abordar luego creencias disfuncionales el no tolerar la incertidumbre el hecho de decir bueno pues el año que viene me tienen que hacer una prueba y hasta el año que viene voy a estar sufriendo a ver qué me sale la intolerancia a la incertidumbre el catastrofismo el pensar que cualquier cosa que me pase va a tener consecuencias funestas catastróficas y sobrevalorar la importancia del propio pensamiento y no tener conciencia o comprender realmente que el problema son las disfunciones cognitivas y emocionales y conductuales no tanto el trastorno en sí que tendrá el abordaje que corresponda según lo que sea sino que dentro de este grupo de trastornos lo disfuncional lo estéril y lo perjudicial y lo que les hace sufrir el abordar de esta manera tan rumiativa tan ansiosa tan anticipatoria cualquier tipo de sintomatología que puedan presentar bueno entonces dentro de los trastornos de síntomas somáticos los criterios diagnósticos pues os los pongo aquí ya veis uno más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria y luego dos pensamientos sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con esos síntomas o asociados a la preocupación por la salud que se pone en manifiesto por una o más de las siguientes características pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad mucha ansiedad acerca de la salud de sus síntomas y mucha energía y tiempo gastado en en darle vueltas a estos síntomas y en preocuparse por la propia salud y el criterio C aunque algún síntoma somático pueda estar continuamente presente el estado sintomático generalmente dura más allá de 6 meses fijaros que hay que especificar si es con dolor y luego si es persistente y luego la gravedad ¿vale? como en todos ellos bueno entonces aparte de las criterios categoriales ¿no? ¿cuáles son las características? pues el problema fundamental son los síntomas y la incapacidad general la incapacidad que provocan entonces bueno hacen una atribución presentan presentan algunas características como atribuir a factores psicológicos somáticos y a factores normales o ambientales la rigidez digamos en la comunicación y en la descripción en la capacidad para describir la sensación corporal presentan muchísimos síntomas de distinto orden ¿vale? el dolor gastrointestinales sexuales pseudoneurologicos etcétera lo vivencian como algo muy incapacitante lo cual da lugar a un coste laboral importante presentan usualmente también es muy comórbil con la sintomatología con la sintomatología depresiva lo interpretan como algo orgánico que además no se lo encuentran amplifican absolutamente todo y atribuyen cualquier síntoma incluso aunque sean simplemente derivados de la hipervigilancia del rastreo continuo del escaneo continuo al que someten su cuerpo que inmediatamente lo atribuyen no lo atribuyen a algo casual o sea a ver por ejemplo pongo un ejemplo todos habremos tenido alguna vez un flato digo yo o hipo o cosas en fin banales o un tiquido en los oídos o en fin un tiquido en el ojo en el párpado en fin mil cositas y bueno pues se nos pasa y ya está no le damos más preguntas más interpretación ni más pero personas con este tipo de patologías lo que empiezan a hacer es estar atentos a ver si vuelve a aparecer claro esa ansiedad muchas veces lo que provoca a veces es la repetición y cualquier cualquier síntoma que noten pues pues que se yo pues un flato lo pueden interpretar como un infarto cardíaco como una vagina de pecho o en fin hacen interpretaciones absolutamente catastrofistas ¿no? es muy comorbil como hemos dicho con la depresión pero también con otros cuadros relacionados con la ansiedad y también con la hipocondria ¿de acuerdo? en los hombres con la sociopatía y en las mujeres antes he pensado que con el trastorno histriónico acordaos de la terminología anterior ¿no? pero actualmente no está no está tan claro esto más bien se derivaba de pues de las primeras hipótesis de corte más psicodinámico acerca de las de este tipo de sintomatología pero actualmente no está tan claro que sea que esté relacionado en mujeres con trastorno histriónico bueno el diagnóstico diferencial del trastorno de síntomas somáticos pues hay la diferencia por ejemplo con el trastorno de pánico es que en el trastorno de pánico la alerta la vigilancia y la se refiere al miedo a sufrir un ataque de angustia ¿no? un ataque de de ansiedad la sintomatología que en ese momento preocupa al paciente es de también es catastrofista también piensa que se puede morir pero no no someten fuera de de los periodos de crisis no someten a su cuerpo a ese rastreo a ese escaneado permanente en la ansiedad generalizada pues también puede haber preocupaciones somáticas pero las preocupaciones son como se lo me indica generalizadas se preocupan por todo la vida y por haber por toda la familia por los hijos por el mundo mundial o sea no solamente por su propio cuerpo en el caso de la depresión muchas veces también aparecen síntomas somáticos pero sobre todo relacionados con el sistema vagal muchas veces aparece fatiga insomnio a veces hipersomnia como sabéis más comúnmente insomnio hay pérdida de peso pero el paciente depresivo generalmente no tiene una preocupación somática por su cuerpo sino únicamente a veces pueden aparecer por los síntomas que son propios del estado de tipo depresivo con los trastornos psicóticos bueno en el trastorno de síntomas somáticos no tiene por qué haber ideas delirantes aunque por ejemplo en la hipocondria muchas veces puede llegar a ser tan tan puede haber un continuo como veremos después y termina siendo un delirio hipocondriaco pero lo evita en un trastorno de síntomas somáticos es que no haya síntomas de corte psicótico y con la hipocondria o lo que ahora se llama trastorno de ansiedad por la salud lo que presentan son preocupaciones por padecer múltiples enfermedades y con creencias catastrofistas frente a la preocupación por las consecuencias de los síntomas que presenta el trastorno de síntomas somáticos aunque a veces también se dan se dan juntos bueno respecto al origen a la etiología pues hay algunas hay enfoques que bueno pues simplemente os doy aquí cuatro líneas digamos para para fijar un poco cuatro ideas ¿no? el enfoque cognitivo y cognitivo conductual diferencia digamos entre factores predisponentes precipitantes y perpetuadores eso es importante que los que los separéis ¿de acuerdo? porque porque muchas veces en los exámenes aparecen aparecen este tipo de cosas hay que completar un poco esta comprensión con los enfoques psicobiológicos que es muy interesante el de Riff y Vibarsky donde hay algunos elementos que incorporan incrementan las señales corporales lo tenéis en la página 295 por ejemplo el condicionamiento físico la sensibilización la sobreactivación el malestar y otros factores que disminuyen la actividad del filtro es decir todo aquello porque muchas veces del filtro se entiende del filtro atencional a las señales corporales ¿de acuerdo? o sea muchas veces el dolor por ejemplo tiene puede haber una causa orgánica perfectamente que lo explique pero muchas veces el filtro la utilización de filtros como la desviación de la tensión el entretenerse con otra cosa etcétera pues hace que la percepción subjetiva del dolor disminuya en este tipo de patologías lo que ocurre es al revés lo que hay es una amplificación del filtro y no se utilizan o sea existen factores que disminuyen la eficacia del filtro ese filtro atencional y entonces hace que todo lo que ocurre en nuestro cuerpo digamos llegue de alguna manera un poco amplificada a la corteza donde se interpretan las señales somatosensoriales dandole mucho por ejemplo el estar atentos permanentemente las infecciones la depresión la ausencia de distracción por ejemplo algo que también sabemos que amplifica que disminuye la tolerancia al dolor por ejemplo pues sabemos que es el privado de sueño o aunque sea parcialmente privado de sueño ¿de acuerdo? es decir que hay muchos elementos de carácter psicológico y cognitivo que hacen que o bien se amplifique o bien perdamos los sistemas de amortiguación digamos de filtro que tenemos para la para la percepción de estas señales corporales y entonces queden amplificadas en la percepción del sujeto ¿no? y el último enfoque que sería el del procesamiento predictivo donde lo que lo que viene a decir es que hay un o sea pretende integrar digamos las teorías cognitivas y entonces habla de inmunización cognitiva en el sentido de que de que se somete digamos a una reevaluación cognitiva permanente todas aquellas señales que son que son percibidas entonces el hecho de que estas personas estén continuamente buscando confirmación de sus patologías y buscando información y no la encuentren lo que hacen es que se inmunicen cognitivamente digamos sobre la sobre la en este proceso de evaluación cognitiva de cualquier sintomatología de cualquier dato somatosensorial que les llegue a la corteza bueno el trastorno de ansiedad por enfermedad es la antigua hipocondria como decíamos entonces bueno pues aquí están los criterios preocupación por padecer o contraer la enfermedad no existen síntomas somáticos o si existen son muy leves es decir que la preocupación es claramente excesiva proporcionada respecto a la posible afección que pudiera haber aunque no necesariamente tiene que haberla hay muchísima ansiedad acerca de la salud y enseguida se alarma el individuo tiene comportamientos excesivos relacionados con la salud por ejemplo con comprobar repetidamente ponerse el termómetro cada dos por tres estar pidiendo revisiones continuamente yo tengo una tía os vais a reír un poco ya que si vieras por la tarde os voy a contar que yo desde la niña pues todos sabíamos que era una hipocondria acabamos yo era una cría y lo teníamos clarísimo y me acuerdo que hacía cosas realmente ridículas porque tenía miedo a enfermar entonces por ejemplo cuando se lavaba la cabeza se tomaba una aspirina no se fuera a enfriar o le ponías un trozo de helado de póstelo y lo sacaba al alféizar al sol no le fuese a dar algo a la garganta en fin era una cosa absolutamente ridícula en la familia pues nos lo tomábamos como pues a risa pero la verdad es que sigue igual ahora ya tiene muchísimos años y la verdad es que se que se nota se sigue notando ¿vale? ese tipo de problema la verdad es que da lugar a mucho sufrimiento porque es muy autolimitante también ¿no? no solo la preocupación de sufrimiento es que luego hacen tantos tienen tantas conductas para evitar esas inferencias tan absurdas que se plantean que se autolimitan mucho también esto ha durado por lo menos seis meses este tipo de preocupación y de patrón y la preocupación no se explica por otro trastorno mental etcétera ¿vale? entonces especificar si con solicitud de asistencia o con evitación de asistencia aquí hay que tener cuidado porque podríamos confundirlo con fobia a la enfermedad porque hay pacientes que ahora lo comentaremos que tienen fobia evitan acudir al médico en cambio el hipocondríaco usualmente lo que hace es continuamente buscar confirmación y comprobar ¿no? a través de analíticas de peticiones de pruebas de ponerse el termómetro de estar continuamente entonces y en cambio hay otros pacientes que evitan ir al médico evitan tienen miedo a estar enfermos pero tienen miedo a saber que están enfermos y entonces evitan ir al médico por lo tanto pueden a veces retrasar un diagnóstico real que puede resultar grave o sea puede resultar fatal ¿no? o sea que también es un problema pero hay que diferenciarlo de la hipocondria en la hipocondria hay miedo a la enfermedad a la muerte hay una hiperdiscencia vigilancia de la salud rumiaciones también acerca de la salud de cualquier cosita que se notan comportamientos de comprobación o evitación por ejemplo lo que os acabo de contar de mi querida tía pues eran conductas de evitación ¿no? o sea o evitaba por ejemplo bajar a la fresca a la calle porque no se fuese a resfriar en fin bueno interpretaciones también catastrofistas es muy persistente en el tiempo interfiere mucho en la vida cotidiana en la suya y como los dejesen los de alrededor porque muchas veces ese miedo también a veces lo transmiten ¿no? o sea lo comunican hacia terceros sobre todo pues menores que puedan tener azúcar o etcétera ¿vale? bueno como casi todo en psicopatología el hecho de que tengamos que ceñirnos a las categorías de dentro o fuera pues también muchas veces limita ¿no? la identificación de un paciente o la identificación de la gravedad de un paciente entonces en la hipocondria digamos que hay un gradiente de gravedad por un lado estaría un patrón normal donde bueno pues todos podemos tener preocupación por la salud si nos juntamos cualquier cosa pues lo normal es acudir al médico eso digamos que sería una respuesta normal ¿de acuerdo? todos nos educan además ahora a bueno pues a prevenir a chequear pero dentro de un sin que te limite sin que te incapacitéis o todo sin que te genere sufrimiento y estar pendiente de eso más que bueno pues como formando parte de los cuidados de chequeo y ya está ¿no? puede haber un siguiente nivel digamos que sería el de la sobrevaloración de la salud hay pacientes que luego desarrollan cumplen criterios para el trastorno de hipocondria pero de manera transitoria solamente durante un periodo a veces genera hipocondria de manera secundaria otro trastorno por ejemplo el trastorno de pánico donde durante las crisis aparece mucha sintomatología del sistema nervioso autónomo eso puede hacer que el paciente empiece a interpretar esas las señales orgánicas como muy como catastrofistas y entonces luego generalice digamos a otro tipo de señales o en el caso de la depresión donde también en las depresiones graves muchas veces usa también con pérdida de peso con insomnio con fatiga con cansancio etcétera y a partir de ahí el paciente elabore una ideación de que todo eso tiene que ver pues con que está muy grave y a lo mejor hasta se mueve de alguna enfermedad que desconoce y en el extremo total ya en el otro lado del extremo del espectro pues tendríamos ya o sea creencias de corte hipocondríaco pero ya de carácter delirante entonces ahí digamos pues es un continuo desde lo que sería una normalidad en la preocupación por la salud hasta el delirio total entonces hay algunos elementos como os decía antes en la página 299 que es muy interesante revisároslo porque me parece que es una cosa muy interesante para preguntar elementos comunes compartidos entre la hipocondria y el trastorno obsesivo compulsivo que es donde la FIE coloca a la hipocondria a la ansiedad por la enfermedad entonces respecto a los síntomas hay cosas que son compartidas por ejemplo la hipervigilancia la alta sensibilidad a la ansiedad respecto a creencias disfuncionales por ejemplo también por ejemplo la intolerancia a la incertidumbre el catastrofismo o la sobrevaloración respecto a comportamientos hay muchos en los dos tipos de trastorno en el obsesivo compulsivo y en la hipocondria hay muchas conductas de evitación muchas conductas de reaseguramiento y de comprobación también en el TOC por ejemplo de limpieza pues tendrá que ver con con las conductas de limpieza evitar con tocar determinadas cosas para no contaminarse etcétera pero en la hipocondria pues patrones evitativos como los que os he contado que son graciosos pero esos son graciosos pero puede haber otros que no lo sean en absoluto y que sean muy limitantes los tratamientos a veces hay elementos compartidos en los tratamientos que también son eficaces por ejemplo terapias cognitivo-conductuales de exposición al estímulo digamos tenido con o evitado con prevención de respuesta evitar esa conducta de preocupación y en cuanto al tratamiento farmacológico los IRS los inhibidores selectivos de recaptación de serotonía también son compartidos y en cuanto a la comorbilidad los dos tipos de trastornos son muy comórbiles con el trastorno del pánico y con la depresión ¿vale? entonces bueno todos estos elementos compartidos pues al final inclinaron a la FIE a incluirlo dentro de los trastornos obsesivo-compulsivos aunque el DSM lo mantiene dentro de los trastornos de las categorías de síntomas somáticos con factores de buen pronóstico y de mal pronóstico bueno los he ordenado aquí así un poco para que porque era más fácil para aprendérselo y y y bueno el inicio agudo en muchas patologías es un síntoma de mejor pronóstico ¿de acuerdo? unos inicios insidiosos muchas veces tienen peor pronóstico porque no solo en este trastorno en algunos otros incluso a veces en en enfermedades de corte más degenerativo por ejemplo en la depresión en lo que ya o sea muchas veces los síntomas cognitivos que aparecen en la depresión aparecen casi de forma abrupta por ejemplo y y muchas veces se diagnostican y se diagnostican como si hubo demencia es decir son factores cognitivos que aparecen de manera casi abrupta asociados a la depresión o causados por la depresión pero que cuando la enfermedad la depresión remite se recupera el paciente cognitivamente en cambio problemas de memoria de atención que van apareciendo poco a poco que no se asocian a un estado depresivo pero que van cursando al inicio de una manera más insidiosa a veces realmente sí que son una demencia es decir que el inicio agudo en general muchas veces tiene mejor pronóstico en muchas patologías en muchas psicopatologías que sea corto síntomas leves que haya enfermedad médica es decir que de alguna manera haya un cierto poso de realidad ¿no? donde el paciente se está agarrando que está generando la preocupación del paciente que no haya comorbilidad que no tenga otros trastornos y que no tenga una ganancia secundaria es decir que no reciba beneficios de tipo afectivo de tipo social atencional etcétera por la expresión de sus preocupaciones somáticas en cambio factores de mal pronóstico pues que haya comorbilidad psiquiátrica que haya depresión ansiedad a menor a menor morbilidad médica mayor somatización mayor amplificación de sensación de sensaciones corporales o sea de chequeo ¿no? corporal y más cogniciones disfuncionales o sea peor pronóstico y niveles altos de neuroticismo bueno niveles altos de ansiedad de miedo anticipatorio etcétera bueno la hipocondría hemos dicho que con lo que es más comorbil es con el trastorno de pánico y con la depresión pero también con algunos trastornos de personalidad como el obsesivo compulsivo bueno acordaos de los elementos compartidos que tienen entre el TOC y la hipocondría el trastorno evitativo de la personalidad y el trastorno paranoide que los trastornos de personalidad pues los veremos ya al próximo día entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial bueno pues con el hecho de que haya una enfermedad real con la fobia a la enfermedad pues lo mencionaba antes esto es importante porque la fobia a la enfermedad también es otro problema sobre todo porque el paciente no va a buscar atención el paciente con hipocondría tiene miedo a enfermar pero lo que hace es hiper estar hiperalerta hiperatento chequearse todo lo que puede hacerse todas las pruebas que pueda ir a todos médicos que pueda ninguno por supuesto le va a satisfacer entonces ir a otro porque ninguno le encuentra lo que él cree que puede tener y es un problema obviamente pero el paciente que tiene fobia de enfermedad es otro problemón también porque también tiene miedo a enfermar pero no quiere saberlo prefiere a ver yo os lo explico así para que se vea bien clara la diferencia prefiere no saber entonces no acude a revisiones no va al médico hace caso omiso de la sintomatología que pueda encontrar y eso como decíamos antes pues puede tener consecuencias severas en caso de una enfermedad grave vale bueno hay que hacer el diagnóstico también con el trastorno de pánico aunque a veces es comórbil como hemos dicho y con la depresión con el TOC muchas veces las diferencias como veíamos antes es que tienen muchas semejanzas a veces van a ser más cuantitativas que cualitativas y con el trastorno de síntomas somáticos bueno pues aquí tenéis un poco las diferencias vale no las voy a leer porque ya todos sabemos leer yo creo que una diferencia importante es que en el trastorno de síntomas somáticos busca diagnóstico médico que explique los síntomas a diferencia del que tiene fobia a la enfermedad que no busca pero no necesariamente cree que la enfermedad es grave el hipocondríaco sí que cree que la enfermedad va a ser grave vale entonces expresa muchas veces desacuerdo con los médicos el trastorno de síntomas somáticos y el hipocondríaco está más atento digamos a cualquier tipo de síntoma aunque sea absolutamente aunque sea totalmente leve vale a veces son difíciles vamos es difícil muchas veces la diferenciación bueno la etiología desde las primeras de tipo psicodinámico las teorías psicosociales basados en la ganancia del rol de enfermo y las que están más en vigor digamos son las cognitivo-conductuales entonces tendría que ver por un lado en alteración en los procesos cognitivos en las funciones cognitivas primarias sobre todo de atención y percepción de la información es decir de que no de que estés amplificando los filtros de la información somatosensorial que lleva a la corteza por otro lado la manera en que se elabora esa información como se interpreta y luego las conductas de seguridad y evitación que tienen como objeto digamos confirmar esa esa o sea conocer esa esa ideación que ellos tienen acerca del origen de esos síntomas que se notan de esas sensaciones que se notan y evitar aquellas conductas que puedan pensar que le suponen un riesgo para enfermar alteraciones en los procesos emocionales sobre todo sensibilidad a la ansiedad y a la exitimia es decir dificultades en la expresión emocional y sobre todo relacionado con este tipo de procesos y luego algunos factores de personalidad que favorecen toda esta amplificación digamos como serían el neuroticismo y la escrupulosidad la escrupulosidad también es un elemento un rasgo digamos que aparece en algunos tipos de TOC ¿de acuerdo? o sea que tienen muchos elementos compartidos como vemos ¿no? bueno luego los modelos procesuales cognitivo conductuales bueno pues en fin aquí he resumido así rápidamente en dos líneas cada uno de los cada uno de los de los autores fundamentales y luego lo que sí os señalo es este cuadro el de Abra Movich que es muy interesante este modelo que se encuentra en la figura representado en la figura 9-9 en la página ¿qué página es esta? 307 entonces perdón es que entre el fanro que hace la mascarilla y la pila de horas que llevo esta semana hablando bueno pues digamos que recoge elementos conductuales elementos perdón elementos de creencias disfuncionales sobre la enfermedad de vigilancia corporal y por lo tanto elementos abstencionales de cómo se perciben esos síntomas y cómo se interpretan en base a creencias catastróficas sobre la enfermedad cómo eso genera ansiedad e incertidumbre algo en lo que intervienen también algunas características personales cómo la persona tiende a reducir esa ansiedad y esos miedos en base a conductas de búsqueda de seguridad como pues de acudir al médico hacerse mil pruebas evitar determinadas situaciones entonces claro de esa manera nunca terminan de adquirir una confirmación una evidencia disconfirmatoria es decir y aprender a aumentar a tolerar la incertidumbre respecto a su propia salud lo cual vuelve a alimentar de nuevo las creencias disfuncionales es decir que un poco es un círculo pero donde hay elementos de creencias elementos cognitivos como procesos atencionales de procesamiento de la información patrones conductuales donde intervienen modelos intervienen factores personales también de sensibilidad a la ansiedad por ejemplo etcétera y eso origina al final una serie de conductas evitativas y de comprobación que evitan la evidencia disconfirmatoria y por lo tanto realimentan las creencias disfuncionales sobre la enfermedad bueno los otros códigos también son importantes pero bueno pues los veis bueno y luego el trastorno de conversión síntomas neurológicos funcionales uno más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva o sea aquí estamos hablando del sistema sensorial y del sistema motor los hallazgos son incompatibles con lo que sería la distribución anatómica del patrón neurológico o lo que sería la afección neurológica o médica conocida no se explica mejor la sintomatología o los síntomas por otro trastorno médico o mental y causa un malestar clínicamente significativo en distintas áreas entonces puede ser debilidad o parálisis puede ser motor con movimientos anómalos síntomas de devolución no poder tragar esto es muy típico incluso pacientes con muchísima ansiedad no sé si habréis visto pacientes con mucha mucha ansiedad que dicen que no pueden trabar saliva y entonces van con rollos de papel porque los pañuelos no dan abasto o sea van con rollos de papel y van escupiendo la saliva a los pañuelos o al papel y echándolo en otra bolsa porque no pueden tragar muchas veces la saliva con síntomas de habla o sea pérdida de habla disfonía mala articulación quedarse sin voz ataques o convulsiones anestesia pariasensitiva algunos sensitivos especiales o con síntomas mixtos algunos textos es decir motor o sensorial básicamente agudo o persistente y luego especificar si se ha desencadenado o asociado a un estresor o no hay estresor que lo identificable ¿de acuerdo? entonces bueno lo lo vais mirando y os quería mencionar lo del trastorno facticio ¿vale? trastorno facticio es la falsificación de síntomas signos o síntomas físicos o psicológicos o inducción de lesión o enfermedad asociada a un engaño identificado el individuo se presenta ante los demás como enfermo incapacitado o lesionado el comportamiento de engaños es evidente incluso en ausencia de recompensa externa obvia y no se explica mejor por otro trastorno mental se puede aplicar también a otros trastorno facticio por poderes yo he tenido varias madres con síntoma de Munchausen que es un trastorno facticio por poderes donde lo que hacen es producir o simular síntomas en los hijos con el fin de algún tipo de ganancia psicológica o sea no es evidente que a diferencia de la simulación donde la ganancia es obvia y es de naturaleza más material digamos en este caso en este caso la no la ganancia no es tan evidente de acuerdo muchas veces no hay ganancia evidente de esa naturaleza la motivación es psicológica para la fabricación de estos síntomas ¿vale? entonces el facticio por poderes es lo que se llama síndrome de Munchausen por poderes ¿de acuerdo? entonces no está asociado a un incentivo externo sino más bien a la búsqueda de atención médica la asunción del rol de enfermo bueno a veces también a la aceptación social a la propia ganancia de autoestima digamos y de autovaloración entonces la mayoría inventan síntomas físicos pero a veces también psicológicos y entonces hay que claro esto tiene muchas implicaciones penales ya os digo que yo he visto unos cuantos cuando se aplica por poderes sobre menores tiene la consideración legal de abusos en la infancia es decir de un tipo de malos tratos de acuerdo y los modelos digamos que que se utilizan para explicarlo es por un lado compensar un autoconcepto negativo en el Munchausen por poderes en el Munchausen también es decir yo tengo un autoconcepto negativo entonces para obtener el reconocimiento de los demás el apoyo de los demás o su reconocimiento como madre o sea su reconocimiento de que buena madre soy pobre fíjate lo que le ha tocado pues entonces o bien fabrico genero sintomatología física o psíquica o bien en mí o bien en los hijos eso sería en el caso de por poderes para obtener ese reconocimiento de fíjate que buena madre es pobre lo que le ha tocado con ese niño tan difícil con los problemas que tiene como lo cuida como lo tal y en realidad habréis visto alguna película donde sale Munchausen por poderes y el otro modelo es el de Día 3S3 donde ha habido un primer impacto sobre todo durante la infancia es muy típico que estas personas que además suelen ser mujeres en su mayoría bueno en un porcentaje mayor han tenido algún modelo familiar con alguna enfermedad su madre o la abuela o alguien entonces han observado desde niñas desde niños como como esa persona enferma pues recibía muchas atenciones entonces ahí ha habido un aprendizaje por modelado y por modelado de las atenciones que recibía la enfermedad y en su época adulta por sus propias carencias psicológicas pues utiliza estrategias del mismo sentido pero como veis lo que buscan es pero no necesariamente de cara para afuera sino incluso respecto a sí mismas ¿no? estas personas tienen carencias afectivas carencias de autoestima carencias sociales carencias de atención y entonces la fabricación de síntomas ayuda a obtener cierto reconocimiento o cierta atención por parte de terceros ¿de acuerdo? en la simulación no en la simulación la intencionalidad la ganancia es básicamente crematística o material o legal la intencionalidad ellos la tienen clara y saben perfectamente por qué lo están haciendo en el caso del síntoma de mucha ausencia muchas veces no es plenamente consciente de por qué lo está haciendo ¿no? o de hasta dónde lo está haciendo en fin ya espero que quede más o menos claro ¿no? pero la verdad es que es muy complejo en fin espero que os haya interesado y entonces el próximo día veremos el tema de los trastornos de personalidad quiero deciros también que el centro de Tudela os lo pondré en el correo que os mande mañana con el enlace a esta tutoría el centro de Tudela pues todo en marcha un servicio de atención a los alumnos a los que tengáis niveles de estrés muy alto de cara a los exámenes entonces podéis recibir atención directa bien por correo bien telefónica o también acceder a una serie de documentos con pautas con orientaciones que que ha elaborado aquí la especialista dedicada a ese tema del COVIER y bueno pues por si os es de utilidad muchos de vosotros pues ya estáis muy muy rogados los exámenes y puede que no os pongáis excesivamente ansiosos pero a otras personas pues todavía nos sigue costando el sobre todo además cuando haya así muchos exámenes todos agrupados en un corto periodo de tiempo como es el caso ahora de este periodo entonces bueno pues por si os es de utilidad os pondré el enlace en el correo siguiente que os mande y si lo necesitáis y pensáis que os puede venir no dudéis en recurrir a ello vale bueno pues que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos el miércoles 18 y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo